En el marco del acuerdo de gobierno-gobierno suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios intervendrá en el enrocado de los ríos Casma y Sechín, con una inversión de 243 millones. Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios, Pedro Villanueva Guerrero, informó que este proyecto tiene como objetivo hacer realidad 142 kilómetros de diques enrocados en los emblemáticos ríos de la provincia. Tenemos un plan integral donde ya he tenido ingenieros que me han venido de la reconstrucción con Cambios. Es un trabajo de plan integral donde tenemos para hacer trabajo de defensa ribereña, algo de 152 kilómetros, con un presupuesto de lo que me han dicho de 243 millones para ejecutar tanto en los ríos Casma y en los ríos Sechín. Es un presupuesto de un gobierno extranjero, el gobierno militánico de los países unidos, donde hemos salido a beneficiar 19 cuencas y las 19 cuencas van a invertir los países unidos en la defensa ribereña que se va a construir tanto en el río Sechín y el río Grande. Además, Villanueva afirmó que la primera semana de marzo estarían llegando a la ciudad de Casma representantes de reconstrucción con Cambios para sostener una reunión con los alcaldes de Casma, Yaután y Buenavista. Asimismo, se conoció que la empresa ganadora empezaría a trabajar a partir del mes de mayo y la obra puede proyectarse hasta dos años. Para una reunión que vamos a tener de repente la primera semana de marzo, tanto los alcaldes de Casma, los alcaldes de Yaután y el alcalde de Buenavista que nos han pedido toda la reconstrucción para reunirnos con ellos, para que les explique más o menos y les oriente cómo van a ser los trabajos, porque eso es un trabajo, no es un presupuesto, no es de acá del gobierno central. O sea, solamente están esperando reunirnos con las autoridades el día, la primera semana de marzo, y de ahí ya se va a ver una fecha, porque lo que yo conversé con ellos, una fecha más o menos, aproximó, podría ser el mes de mayo, pero ese es para que se hagan los trabajos durante dos años. Como le digo, nosotros, como gestión de nosotros, así que nosotros hemos gestionado, nosotros lo vamos a empezar y el otro consejo directivo que va a entrar lo va a terminar, pero ya estando todo, como dice, con expediente, todo en ejecución ya, solamente encaminarlo que se siga ejecutando para que se culmine en los dos años. El dirigente dijo sentirse satisfecho por la buena noticia que se inició años atrás con la elaboración del Plan Integral del Movimiento de Masas. Además, destacó que la obra beneficiaría enormemente a los agricultores, quienes no tendrán que preocuparse por sus campos de cultivo durante las épocas de lluvia, ya que es en estos tiempos en donde las aguas podrían rebasar e inundar sus campos.